Muy buenas a todos, de Valgamer y aquí os traigo la localización del primer cofre que se encuentra en la incursión del fin de Krota. Aquí lo tenéis, ahora os enseño como llegar ahí desde el principio para que sepáis, pero es que yo lo acabo de encontrar ahora mismo. Me ha explicado un colega como llegar y tenéis que llegar justo al abrirse una puerta, no sé si lo conseguiréis después. ¡Oh Dios! Creo que tenéis la suerte de conseguir a Jorka de huesos. O sea, por lo que me dijo mi compañero que lo consiguió antes, no le tocó nada, solo la energía esa radiante que sirve para mejorar armadura o armas que se consiga. En este DLC supongo. Y me ha tocado a Jorka de huesos, oh Dios, esto está bastante bien. Así que bueno, ahora voy a suicidarme y os voy a enseñar como llegar aquí rápidamente. Como veis ahí está al principio, o sea el agujero por el que ya habéis caído, así que sabéis que está cerca esto. Es posible, puede ser que, no sé por qué se están yendo ahora, puede ser que la localización de este cofre cambie porque hemos tenido problemas antes para volver a encontrarlo. He tenido que salir de la partida y volver a entrar yo para volver a verlo. Así que puede que sea aleatoria, no estoy seguro de eso. Dejadme en los comentarios para confirmarlo si tenéis cualquier problema al encontrarlo, pero creo que debería estar bien. En fin, al margen de eso, espero que lo estéis pasando bien. Es la primera vez que intento la incursión. Estábamos aquí buscando cofres, averiguando para qué se vean las lámparas y tal. Y en cuanto a lámparas, sí avanzamos bastante bien siendo dos jugadores. O sea, como estrategia, sí, por así decirlo, íbamos. Ahora esto se abre, como veis, o sea, aquí está el cofre, o sea, así es como se llega aquí. Pero de lo que estaba hablando en cuanto a las lámparas, nuestra estrategia siendo poco, simplemente íbamos, intentamos aguantarlo más cerca de las lámparas. Porque, como sabéis, al estar al lado de la luz, baja el peso de la oscuridad y así podéis correr y tal. O sea, bueno, en verdad eso ya os lo explicaré en un vídeo mejor. Ya haré que ir así cuando le vaya pillando el truco a las reyes. Ya os digo que este es mi primer día. Así que, bueno, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si no, no olvidéis dejar like vuestro comentario que ayuda mucho al canal. Suscríbete si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.